¿Tienes dos? Arriba, con tiempo en arriba, con la liga. ¡Gracias! ¡Ahorrrate mejor! La perdida de bici, todavía se escuchó ya. ¡Ay! ¡Yo sabía! Tienes dos, ayer, con la liga. ¿Tienes dos? Sí, cuando estás más abajo, está el chivecito. Ya ves. ¿Qué es esto? Hay 500 para el centro. Sí, ¿no? Tiene novia, pero... Tiene novia, pero... No, 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 no. No, no. No, 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 no, no.